Nosotros somos un equipo, somos dos ingenieros y un contador, otro ingeniero industrial y otra chica de economía. Estamos haciendo una aplicación llamada Pryson, en la cual cualquier usuario común, nosotros por ejemplo, puede buscar un producto a partir del código barra y así saber en qué localidad o si es el negocio amigo que lo tiene más barato o si lo tiene otra empresa y poder ir a comprar y ahorrar. Como ya sabemos, en el tiempo que estamos está medio complicada la economía, así que la idea es poder ahorrar fin de mes, que se cuesta llegar. ¿Qué te parece esta experiencia de la startup? Es el segundo año que participo, participé en Mendoza, muy bueno, muchos de los chicos que están acá, organizadores, estuvieron allá también organizando y bueno, este año tocó en San Rafael, la verdad que me encanta participar de esto y está muy bueno, está bueno que se hagan estas cosas así. Chile participando en este startup en San Rafael. Así es, directamente desde Santiago. ¿Por qué viniste? Porque me enamoré del concepto, creo que es algo nuevo, allá hay Start pero no están tan masificados como acá. Y los chicos de Tribu, junto con la organización de la startup en Argentina, han hecho una gestión genial, la difusión ha sido muy buena y me pareció interesante participar de algo así para poder llevarlo y poder compartir y crecer. ¿En qué grupo estás participando? Estoy participando de un grupo que está gestionando una aplicación. ¿Te explico la aplicación o te digo cuál es el nombre? Bueno, el nombre de la aplicación se llama Servillá. Nuestra aplicación tiene el objetivo de reunir los oficios que se dan en San Rafael para poder generar un directorio y que la gente pueda encontrar un albañil o un pintor o alguien que le arregle una cañería rápidamente sin tener que ir a buscar, consultar y demorarse semanas en arreglar un problema que necesita arreglar al tiro. O sea, bueno, nosotros decimos al tiro, que es como instantáneamente, ya. Y en base a esta búsqueda que se genere la venta, digamos, y también si yo necesito algo, poder buscarlo. Muchas gracias, al tiro. Al tiro, gracias. En computadora, sí, y también porque mi mamá es diseñadora gráfica, también me hizo venir. ¿En qué experiencia estás participando? Estoy ahí en el proyecto de Malchef, que es como botas solo en la noche, no tenés dónde comprar, solamente tenés pocos ingredientes. Voy a entrar a la app y te dice por lo menos dos ingredientes qué comidas puedes hacer. Es como que si yo tuviera papa y fideos. Entro en la app y me dice, tenés un montón de recetas y te dice. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho, por eso me metí en ese grupo. Muchas gracias. Posteriormente participé en otro que es Cacatec, acá en San Rafael, pero en Mendoza Capital he participado a otros también. ¿Y es verdad que ya tenés una empresa? Es un emprendimiento, es Yepica, una plataforma educativa, además de esto tengo una revista digital y próximamente quiero lanzar un proyecto relacionado con las impresoras 3D. ¿Qué te parece esta experiencia? Que está muy bueno porque reúne gente que está en todo este ecosistema y gracias a networking y a todo eso te permite conocer gente nueva.